Si quieren, ya empezamos a hablar un poquito de lo que quizás se encuentren. Bueno, como saben, Egipto está jugando a la Copa Africana de Naciones, está en semifinales, juega contra Camerún ahora el sábado que viene, lo cual hace que 6, 7 jugadores egipcios de importancia no estén, no van a jugar contra Monterrey, contra Rayados, porque van a estar jugando en competencia. Se había hablado con algún jugador de si... En realidad se fue al miércoles, pero bueno, se fue al partido de tercer puesto, perdón, el sábado, justo el mismo día que debería jugar con el Mundial de Clubes. Se había hablado de que en caso de derrota, se está hablando en realidad, porque ya no pasó, en caso de derrota contra Camerún, algún permiso especial para estos jugadores para que no jueguen este partido de tercer puesto, pero lo cierto es que están obligados por reglamento, en principio, a estar hasta el final de la participación del equipo. No les pueden dar la licencia, en principio. Pero como es una situación muy atípica, porque no suele haber pasado mucho, es una situación que en Egipto se está hablando. ¿Por qué digo esto? Porque si uno ve el plantel que anunció hoy el entrenador, Pizzo Mossimane, para viajar a Abu Dhabi, es un plantel que tiene muchas bajas, sobre todo en el frente de ataque, porque aparte de los jugadores que están convocados, tiene algunos jugadores también importantes de extranjeros lesionados. En el caso, por ejemplo, del sudafricano Percy Tau, que es uno de los fichajes más caros de la historia del club, lo pagó más de 2 millones de dólares, o 3 millones para lo que es el fútbol africano, es un dinero más que importante, y se lo compraron al Brighton de la Premier League, y está ahora con una lesión, está convocado para jugar, pero se calcula que no va a llegar a jugar el partido con el Monterrey, con el Rayados.